bueno qué onda gente cómo están bienvenidos una vez más al canal les habla que aulis es el buen no hoy al fin es viernes y estoy medio así medio sueño lento pero porque es el previo descanso a la sbs tenemos una vez es bastante bastante complicada pero bueno vamos a ver qué es lo que sale y también vamos a estar hablando de la última actualización porque ayer sacaron una actualización de último momento que tiene que ver con los generales y me lo estuvieron ahí pidiendo yo estuve haciendo las pruebas en una cuenta paga pero se puede hacer en cualquier cuenta o sea una cuenta gratuita también solamente que es caro y tiene que ver con lo nuevo que acaban de sacar en el centro del centro de ventas no en esto de acá que dice dos días 12 horas 38 minutos porque terminan dos días 12 horas 38 minutos el evento de consumición tenemos acá primero la pirámide bien que eso vamos a estar hablando después porque ya está terminando este evento yo me había colgado es más lo había pasado por alto porque en sí así como el evento de los bárbaros y esto si no compras tantos paquetes puede ser que los consigas pero es más forzado el trabajo entonces vamos a ir a la parte donde dice a ver dónde está celebración de días festivos no casa del tesoro tampoco si está en el centro de eventos a ver para no me está saliendo qué onda esto de acá no es todo lo de la subasta tenemos evento de compra acá está el reclutamiento limitado cómo estás manuel sánchez reclutamiento limitado bueno acá tenemos algunos generales primero tenemos a este general que bueno muchos lo conocemos y no en el grande después tenemos a electra que es la más conocida tenemos a felipe a philip que es bueno ahora todo el mundo lo reemplazó por surena que es el nuevo general de asedio que acá está precisamente acá está surena y después tenemos a ulises ese gran que es un general de asedio y montadas bien de las dos cosas y esto lo usan técnicamente los jugadores de estrellas aunque no sé si ahora actualmente lo están usando porque hay mejores generales pero bueno es uno de los más destacados bueno cómo conseguir esto cómo hacerlo qué es lo que te dan porque yo pensé que a ver como cualquiera pensé que el evento iba a ser más razonable ponerle que juntabas estas piezas de reclutamiento y te daban el general pero no es así no te dan el general dice uno hay disponibles cinco generales históricos en cada ronda de reclutamiento limitado los generales actualizan antes de empezar cada ronda los jugadores pueden elegir un general histórico como su general favorito y al hacerlo los jugadores tendrán la oportunidad de obtener fragmentos de su general favorito durante el reclutamiento limitado eso qué quiere decir que nosotros cada vez que le hagamos clic a este general nos puede tocar una sola pieza no es que nos va a tocar el general completo bueno yo estaba roño y hasta que uno no hasta que uno no se choque con la pared todavía no sabes qué es lo que lo que te dan y demás no no me dieron el general entero me dieron una pieza de electra o sea un fragmento de electra eso quiere decir que las probabilidades también son bastante bajas no son altas para poder conseguir estas piezas tenés que hacerle clic donde dice el más luego cuando le hagas clic bueno una forma es comprando paquetes que esto ya todo el mundo lo debe saber que nunca deja destruido esa parte cita pero también podemos comprar con gemas bien nosotros por día podemos comprar diez órdenes que nos va a salir diez mil gemas pero por día eso quiere decir que si hoy compraste diez mil tenés que esperar hasta mañana para comprar otras diez mil más o sea diez mil gemas diez órdenes en cada orden que vos puedes tirar yo por ejemplo a mí probé dos veces el de 10 y no me tocó nada o sea me tocaron estas recompensas que van a ver en pantalla un millón de recursos de cada uno oro aceleradores materiales etcétera o sea me tocó de todo eso pero en los de 10 no me tocó el fragmento como me tocó el fragmento bueno probé suerte y empecé uno por uno le digo uno por uno uno por uno uno por uno y a la quinta ahí recién me salió un fragmento de electra bien pero te toca un fragmento nada más esto cuando termine un día 12 horas 34 minutos no es que te cambian los generales como dice ahí que se actualizan los generales cuando terminas de reclutar uno no creo que es cuando termina el evento apenas termina el evento van a cambiar estos generales que están ahora así que ustedes por ejemplo si están juntando piezas para para mejorar la estrella roja el general por ejemplo uno de ellos está lectra está simeón es más todos estos generales que están ahora se pueden mejorar se pueden poner estrella roja entonces para los que estamos buscando por ahí tener más piezas no solamente de las reliquias también es una manera ok en la taberna no sé si la sacaron a lectra porque no la volví a encontrar a ver si alguno me confirma si esta semana pudieron volver a encontrar a lectra porque lectra te salía 65 millones de oro ahora en la taberna no te sale o al menos a mí no me salió después de haber gastado 100 mil gemas no me apareció nada si me salieron otros generales como aníbal me salió otro general así como hay uno de 55 millones que no me acuerdo ahora el nombre bueno pero era uno de los generales anteriormente pagos bien entonces no sé si a lectra la sacaron porque se puede mejorar si no la sacaron genial porque de esa manera no se dificultaría tanto el tema de mejorar las estrellas rojas a nuestros generales lo que nos más lo que más nos estaría costando es conseguir el ares bien que el ares bueno es como que se te va en la primera ronda te pide 80 en la segunda ronda ya te está pidiendo 100 de ares en cada etapa entonces se te va muy rápido y si no compras paquetes por ahí tienes que tener más participación en lo que es la sbs en la cacería de monstruos pero como dice boni en la cacería de monstruos solamente puedes sacar hasta siete ares diario bien no más de eso entonces aclarando esto y siguiendo con la lectura de lo que hay los jugadores pueden consumir una orden de reclutamiento para reclutar una vez o gastar 10 órdenes de reclutamiento para reclutar 10 veces seguidas bueno y por último los jugadores pueden comprar hasta 10 órdenes de reclutamiento en la tienda cada día los jugadores también pueden obtener muchas órdenes de reclutamiento en los paquetes de órdenes de reclutamiento limitado que eso cuando nosotros le hacemos clic donde dice compra de paquete y le hacemos clic donde dice ir nos va a llevar directamente a esto que tiene un montón de órdenes ilimitadas pero son los paquetes de 100 dólares claramente no nos vienen 160 usando el cupón doble tendríamos casi 200 320 bien entonces bueno es como que tienen tiene sus lados obviamente pensé que era un general completo pero no era así así que bueno va a terminar costando tipo y dura dos días dos días y medio así que no creo que se llegue a mucho más que eso buen día maestros tuvidos son los máximos el servidor 557 gracias máximo reyes luís quiroz solo he conseguido a simeón el grande conseguiste una pieza o conseguiste completo al general carlos orellana tampoco sale ningún general de recolección he buscado toda la semana cualquier general de recolección y nada bueno en mi caso si me tocaron generales de recolección pero no me salió ninguna hindeoc y yo estoy esperando una hindeoc pero no me salió ninguna tengo una sola nada más y es una de las mejores generales de recolección así que imagínense la suerte la racha que uno no puede tener ya rasta para ver si está el general en la taberna tienes que mirar en retratos y no precisamente porque hay generales que te dicen que no están temporalmente pero en realidad te terminan saliendo ahora hay una persona que nos terminó explicando por ejemplo rolando bueno acá no dice no no está a ver william wallace arminio no reclutado bueno por ejemplo este no está acá no grande no aparece por ahí las últimas actualizaciones esas cosas cambiaron vamos a ir a la parte donde dice otros que ahí aparece electra y vamos a buscarla bueno acá dice en general no está disponible en la taberna temporalmente o sea que la sacaron a electra antes también salía de esos pero aparecía electra entonces es medio confuso o sea es bastante como que no tiene sentido vamos a ir a la cultura coreana que es donde tienen que salir la hindeoc bueno a mí me sale reclutado pero no no me sale si está temporalmente o no así que no les podría decir lo que sí también tenemos es el otro evento el otro evento tiene que ver con las pirámides yo antes de que salga este evento las días filtrado unas fotos a ustedes en instagram les dije miren va a salir el pirámide 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 pero bueno pasaron los días me colgué no hice el vídeo y al final no no pudimos hacer nada pero era bastante obvio de qué se trataba es muy similar es muy similar al evento de los bárbaros o sea es igual técnicamente ponemos casa del tesoro y dice explore reliquias ancestrales y consiga generosas recompensas para esto para este evento lo único que tenían que hacer o sea para poder conseguir esta cantidad locura de puntos tiene que comprar los paquetes de 100 dólares vienen lo mismo que el de los bárbaros por ejemplo vos cuando compras el paquete de 100 dólares de los bárbaros que están en el quinto te dan una ficha bárbara esa ficha bárbara de a 45 millones de puntos si usas un cupón doble tenés 90 millones de puntos solamente gastando 100 dólares bien eso sería con la ficha bárbara lo mismo pasa con la pirámide cuando vos abrís una ficha bárbara de 100 dólares que te sale te sale un castillo bárbaro de nivel 6 bueno la pirámide es lo mismo en la primera media cuando vos abrís compras poner el paquete de 100 dólares te toca la pirámide de nivel 6 se te abre una pirámide de nivel 6 en un lugar aleatorio del mapa y luego las personas que quieran hacer más puntos todavía tienen que visitar esa esa pirámide bien a medida que ustedes vayan juntando esas piezas porque hay personas que me dijeron hey ulises cómo puedo descomponer las piezas del pirámide no es que se descompone y demás no te salían todos ponerle todas las piezas acumuladas pero eso se representaba en puntos bien entonces bueno te salían directamente en los puntos o sea que vos podías hacer puntos de las dos maneras tipo de la manera gratuita o de la manera completa no entonces había manera de poder estar cerca del top 5 y todo depende del servidor si tu servidor es un servidor que pone mucha plata es muy probable que no estés dentro del top 5 pero si ponen no sé dos gatos locos plata y después todo lo demás son gratuitos bueno ahí sí puedes estar dentro de los cinco y es mucho más fácil ahora las recompensas son iguales que el de los bárbaros no es que cambia o tiene algo así de diferente no vemos que nos da un castillo bárbaro de crepúsculo que dura 14 días bien y si le hacemos clic en todos nos dice acá que el primer lugar el segundo el tercero el cuarto y el quinto van a obtener ese castillo después todos los demás hacia abajo no eso en cada evento se restablece bien y acá bueno las gemas son técnicamente como las de ese veces solamente que en ese vez el primer lugar te da 320 mil si no me equivoco y después bueno es un poquito más el de ese tipo un poquitito más pero son similares entonces te puede llevar una gran cantidad de de gemas bien así que bueno dejando claro eso no sé si bueno las dudas seguramente ya se las habrán sacado corresponde fue pasando el tiempo pero nada no sé si me estoy olvidando alguna que otra actualización que haya sacado a maría una cosa el juego de las pirámides el juego de las pirámides las pirámides mismas tienen problemas bien está pasando muchos servidores les vengo a anunciar ahora por la duda por si las moscas si ustedes están siendo las pirámides puede ser que otra persona quiera ocupar esa pirámide que vos estás ahí pero él no le sale la opción que dice atacar bien entonces él te puede marchar a vos y te puede matar las tropas porque él no te está atacando vos solamente está marchando porque no es como que no creo que ahí tiene una falla el juego entonces hay que tener cuidado bien la persona que va a ir antes a una pirámide lo más recomendable es que primero flore bien antes de va creo que ni siquiera le sale la opción de explorar solamente le dice ocupar así que tengan mucho cuidado fíjense si no tiene etiqueta si tiene una etiqueta antes de mandar marcha pregunten en wc si está ocupado o no porque se pueden llevar la sorpresa como muchos jugadores que fueron a ocupar una reliquia y tenía más de tres millones de tropas cuatro millones de tropas y terminaron perdiendo un montón de tropas y más ahora que no es tiempo de sbs al menos no por ahora y un consejo a los jugadores que tienen su primer sbs y a los que ya están jugando sbs no pueden ir a las pirámides bien esto se lo digo desde ya esto ya lo deben saber los pueden atacar bien a recolectar tampoco no pueden ir a recolectar no pueden ir a las pirámides no pueden dejar tropas afuera no pueden dejar campamentos afuera bien no pueden dejar tropas en el edificio de alianza ok y cada servidor tiene una purga ok así que pongan su escudo desde ya son las tres y media de la tarde quedan pocas horas para empezar la guerra de servidores 4 5 6 7 8 9 quedan cinco horas y media para que empiece la guerra de servidores y todos los servidores tres horas antes dos horas antes están purgando el servidor y eso se hace para que no regalen puntos al servidor contrario bien así que tengan mucho cuidado no queden a cero y no actualicen el escudo pongan su un escudo de tres días y zafan hasta el lunes está en rotación alejandro ariel salomón hola olis es el servidor 588 está el evento gastando sangre ares puedes conseguir generales de tierra o caballos mirá ese dato ese no ese dato no lo tenía evento gastando sangre ares puedes conseguir general de tierra o caballos es bueno al menos a nosotros no nos salió eso pero en todo caso si tenés fotos mandamela josé camilo camaño humanes conseguir 5 de recolección en el mismo día de jinde o tenía 300 millones de oro me llegó en el tiempo justo mira jose está está de suerte tiene mejor suerte que nosotros para respondiendo la primera pregunta que mandó manuel sánchez porque no me olvidé a qué general se le puede poner el pegasus sirve el pegasus tiene habilidades de montadas creo que también tiene si tiene de voz tierra creo que si yo no lo terminé sacando al pegasus lo saqué en la otra cuenta pero mi cuenta principal no lo saqué entonces bueno como que no lo tengo igual a ver estoy es una lucha interna esto de los dragones las vistas espirituales tipo tenés que juntar gemas para uno que más para el otro tenés que refinarlos o sea todo es caro y si no pones suficiente no va a poder tener dos dragones maxiados bien al menos con el tiempo ya con el tiempo si lo vas a poder lograr pero ponele ahora yo tengo un dragón nada más o sea tengo dragones tengo tres dragones porque mi servidor es nuevo pero el único dragón que estoy alimentando y eso que le doy de comer de vez en cuando es el valerian y nada más porque tengo este y lo tengo medio abandonado tipo no le voy a comer no me alcanzan los materiales o ni bien hago los equipos o ni bien alimento del dragón tipo tengo que decir entre las dos cosas y es bastante complicado entonces se vuelve muy caro viva viva las purgas bueno a los que le guste purgar como a mí aprovechen aprovechen a tomar recursos de otros y bueno suban a mí me sirvió eso para desbloquear las t14 la t14 la desbloqueé y conseguía tres jugadores que tenían más de un billón de recursos los ataqué y bueno nada pero a ver mi culpa culpa mía no es culpa de ustedes también que están purgando no es la culpa de la gente que se olvida el escudo el escudo se lo tienen que ponerse así eso no no hay no hay excusa bien uno tiene que usar aprender a usar el escudo todos los días si es posible todos los días porque uno nunca sabe hay servidores que tienen paz todos los días también y muchas veces a veces han ocurrido conflictos internos donde uno por ahí se les afó un tornillo y empezó a atacar a todos que eso pasó en algunos servidores jugadores de dos billones que se pelearon con otro de tres y ponerle toda la alianza estaba sin escudo porque estaban confiados con la paz y fue y lo mató todo tipo se los comía todos vivos y el chabón de cuatro billones no estaba conectado así que imagínense la cantidad de recursos que se habrá sacado para poderse pasar al siguiente nivel jesús hernández hola server 1029 lord nick room en mi servidor hay varios jugadores usando granjas de bots escrito a ebony pero no han hecho nada se considera legal el uso de granjas de bots en ebony mira hay un montón de jugadores usándolo y es muy cómodo todos pueden acceder simplemente tienen que pagar la mensualidad a los chabones que son obviamente programadores y de ahí bueno nada de esa manera hoy hoy para poder usar el bot tener que tener una máquina una computadora de la chingada porque si no no te corren ni las cuentas ni el bot tipo son las dos cosas entonces si lo usan muchos jugadores yo al comienzo era como que me quejaba un montón de eso porque bueno me parecía injusto pero no no se crean yo en su momento lo usé y no te alcanza la estamina amigo no te alcanza la estamina ponele que la estamina se te va en dos sopapos tipo si tu alianza hace un montón de jefes no te alcanza y es como que no no te termina rindiendo el bot o sea que tenés que poner plata si o si y ponele que vos le querés denunciar o hacer algo contra el jugador que vos querés no sé que le cierren la cuenta bueno no vas a poder hacer nada porque esa persona para poder poner estamina que compra paquetes entonces al comprar muchos paquetes es como que automáticamente está justificado me tenés como que el chabón paga mente y el juego le importa que le paguen que venga un jugador que no que no pone plata o no pone mucha plata comparada con la de él y le diga no cerrarle la cuenta puede decir no me pasa a mí no se la va a cerrar y es bueno y hace rato es así o sea es normal que pase y bueno todos pueden usarlo solo que tiene que tener una computadora buen internet y bueno la luz le va a tener una chingada porque es así así que tengan en cuenta todas esas cosas tipo ram todo a mí me estuvieron preguntando y hay personas que a ver si vos tenés tiempo para jugar abrite 10 cuentas en tu celular y empezamos verte es una paja es una paja tener que ir cambiando de cuentas porque te volvés chango tipo te volvés chango ahí cambiando de cuentas cada una pero bueno no solamente está ahorrada sino que hace lo mismo que el bote solamente que el bote es un robot lo hace solo y listo esas son las diferencias entre uno y otro solamente que tiene que mantener el robot y si no no te arranca no te funciona te dice no papá yo no te continúo así que bueno es así entrar donde dice juicio de caballeros vamos a juicio de caballeros ahí que nos está mandando a alejandro ariel salmón vamos a canjear ah te estás te estás refiriendo a estos a estos emblemas a estos escudos pero estos escudos no son ares o que son no no son ares durante el evento los jugadores podrán conseguir un punto cada vez que consuman una unidad de sangre de ares luego podrán canjear los puntos por varios objetos raros los jugadores que consigan al menos un punto y se clasifiquen entre los 50 mejores podrán obtener recompensas la puntuación se restablecerá cuando termine el evento una vez finalizado el evento los jugadores tendrán un día para reclamar sus recompensas durante ese periodo los jugadores no podrán conseguir puntos adicionales bueno esto sí lo hice yo lo hice en la otra cuenta gasté 240 para poder sacar a de cipión el africano y gracias a que saqué a de cipión el africano y luego lo descompuse puede ponerle tres estrellas rojas al general de tierra no pero estos puntos no se consiguen de o sea tenés que bueno acá no tengo puntos esta es la cuenta que uso que tengo 1100 puntos y se consigue comprando paquetes esto a ver tiene por tres pones más haciendas generales haciendo uso de sangre ideales para conseguir punto ah bueno es así tenés que ascender a los generales las etapas bien a eso se refiere y de esa manera hace los puntos bueno mira ya me estaba equivocando claro con razón me alcanzó yo digo porque me alcanzó 240 si no no compré paquetes y claro es porque le sumí le subí cinco etapas y estoy casi casi a dos estrellas rojas entonces claro por eso me alcanzó para la segunda disciplina el africano bueno es una manera chicos si ustedes pueden mejorar en las etapas a sus generales van a conseguir esto y de ahí van a ir juntando y lo pueden cambiar por más hares o si no comprando generales bien generales que hoy en día se pueden mejorar tienen a elisa tienen a escipión tienen a martinus tienen a rolando y después tienen piezas o sea solamente piezas piezas de lisa escipión martinus y rolando de ahí no hay nada más hay recursos oro medallas pero hasta ahí nada más así que eso lo pueden aprovechar también tenemos la ruleta de la fortuna no funciona el bug había un momento en un momento atrás hace dos meses atrás había un bug donde vos podías igual no era sencillo muchos creían así pero no es sencillo el bug si era fácil pero era costoso era fácil pero era más barato de lo que uno tenía que gastar para girar esto ponele el bug en ese momento vos apagabas y prendías en internet y te salía en vez de salir de tiradas tiradas te salía gemas entonces si vos tenías un millón de gemas o dos millones de gemas que podía sacar este equipo y este equipo te los podía sacar a los dos bien eso era del momento ahora lo arreglaron ya no funciona tipo no 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 funca y esa fue mi primera vez sacando el primer equipo de civilización el segundo no pude porque me costó prácticamente un millón y medio de gemas o sea que me dejó pobre también es cuestión de tener suerte porque si no te tocan en estas piezas me tocaron un montón de estas repetidas entonces no pude hacer más nada tipo y hay en otras cuentas que tuve que gastar 700 mil gemas y si pude conseguir las dos o sea tuvieron más suerte que yo pero yo gasté 1.5 millones y me tocó una sola nada más así que bueno ese fue el primer equipo de civilización que tuvo bueno los vietnamitas no solamente los vietnamitas usan bots hay un montón de jugadores pero nadie te lo va a decir porque todo el mundo se quejan así que nadie te lo va a decir alejandro se refiere en el evento consumo de sangre dares está donde sale el consumo de recursos si ahí ya lo acabo de chequear ulises arriba te puse los generales que ahora aparecen en la taberna a ver vamos a chequear no me salió de ese mensaje al menos de los generales hola con cuántas tropas se puede matar un ladrón real con t10 con 150 mil y una buena investigación los puedes matar con 100 mil tropas también pero eso se tendría que tener una muy buena investigación un muy buen general al menos de un millón millón y medio dos millones pero así con t10 puedes matarlo con 150 mil a ver vamos a seguir respondiendo es mejor tener varias cuentas y varios dispositivos móviles bueno ahí abel bravo también está dando una solución pueden tener varios celulares y a ver igual no sé quién va a tener tantos celulares con todos los celulares todo para ebony no pero también pueden usar un celular yo en su momento cuando no conocía esto de crearse al al comienzo que fue tenía dos celulares tenía este celular no lo tenía tenía uno más chiquitito y dos chiquititos tenía que era un ng de los viejos y tenía una cuenta y otra cuenta y no es que tenía más cuentas en esa dispositivo podía crearlo pero yo no sabía cómo crear y tampoco había tutoriales ni nada de eso y yo antes cambiaba entre mis dos cuentas y en una cuenta me llamaba rojan y en la otra cuenta me llamaba bondor y cada vez que jugaba tenía dos personalidades distintas porque si yo le decía a la gente no las dos son mis cuentas me iban a decir no este chabón está haciendo trampa cómo puede hacer para tener dos cuentas en el juego me tienen hasta que ebony dijo no tener más cuentas es legal y bueno ahí ya normal viste todo el mundo empezó a crearse unas cuentas que lo mismo que está pasando con los bots ahora por ahí para todo el mundo es extraño pero en algún momento seguro lo hagan más real o yo que sé sinceramente pero en ese momento usaba dos celulares y no crea cuentas ahora con este celular que no es bueno porque es una chingada también puedo abrir tengo 20 cuentas en el celular tipo 20 cuentas y no son mías o sea tendré 10 que son mías con toda la furia y después las otras no son mías entonces empiezo a trabajar ahí con las cuentas empiezo a ir a darle cuando me puedo unirme uno cuando no no y hay momentos que no no tengo ni ganas de unirme porque también es cansador estar cambiando de cuentas y más si no tenés un buen internet si no tenés un buen internet hasta que te cargue las actualizaciones de cada cuenta te vuelve chango entonces bueno hay un montón de pros y contras esto de tener muchas cuentas también te puedes olvidar el escudo puedes perder el tipo agarras y decís le habré puesto el escudo a la primer cuenta o que atacaste con la primera o la tercera o la quinta tipo te puede llegar a confundir y puedes terminar perdiéndolo todo entonces tienen que tener mucho mucho cuidado al menos tiene que estar acostumbrados un mes dos meses a generar esto de meterle escudo todos los días y no olvidarse o al menos tres días de escudo y listo luis alberto martínez para volver estrella roja un general en la última etapa te pide 300 es demasiado no en realidad no mira yo te voy a mostrar a nuestra cuenta mes no sé si no a esta hora ya están usando la cuenta pero por ejemplo nosotros si le queremos meter cinco estrellas voy a ir a a cómo se llama a decipión vamos a ver si lo tenemos acá por ejemplo este mi decipión no está mejorado por ejemplo este está acá bueno se lo puse pero ni siquiera lo uso vamos a poner mejorar y acá tenemos las etapas no acá nos cobra 80 nos cobra 80 80 80 80 80 80 y ahí pasa la primera estrella y nos cobra 4 acá en la segunda estrella roja que es para pasar a la segunda estrella roja no se empieza a cobrar creo que 18 18 de fragmentos y acá nos empieza a cobrar 100 100 100 100 100 100 bien y ahí pasamos a la segunda estrella roja ya la tercera cuarta y quinta no sé cuántas estrellas son cuántos are son pero sé que son muy altos y en plata ponerle si vos compras paquetes o sea si gastas plata la única forma manera de poder conseguir al menos la primera estrella roja tiene que gastar 500 fijo 500 para la segunda mil fijo eso sin contar estas piezas porque para estas piezas necesitadas necesitas conseguir más de estos generales como eboni lo sacó tarde también porque no es que lo sacó antes no lo sacó tarde yo tenía un montón de cipión el africano tenía un montón de electra también y los vendí por oro o sea imagínense que ahora ni siquiera me sale tipo es como que los vendí porque los tenía repetidos para qué lo iba a usar de nuevo a cipión el africano pero bueno creo que eso a todo el mundo le habrá pasado cuántos habremos vendido nuestros generales repetidos y bueno normal que pase en mi alianza hay un jugador de 3.2 billones de poder y sólo su poder es todo montadas le hicimos un rally de un billón de distancia y lo dejamos a cero tiene una alianza de 100 jugadores y todas son sus altos adiviná es vietnamita bueno lo bueno debe tener todo montadas seguramente porque hace jefes nada más y no pelea pero por suerte les tocó un jugador que a ver si pudo llegar a esos 3.2 billones de poder solamente con la sal lo a volver a conseguir pero esta vez va a crear lo otro me entienden entonces se va a volver a ser fuerte supongo yo no son juan uno de portugal y el ruso que es general de bastión a menchico la sal sirven en sbs también exactamente así como dice luis alberto martínez la salta ayudan un montón a la hora de jugar la sbs como cebo trampas también para obtener recursos para obtener buenos aceleradores no porque eso se lo que da la al pero a ver si vos querés entrar y crecer realmente en el juego de eboni tenés que crearte al bien ahora para mantener la sal es lo mismo que tener al con un bot me entienden es lo mismo solamente que el bot une solo ahora si vos al bot no le das estamina porque te piden normalmente estamina si vos no le pasas estamina no te corre no te funciona entonces estás pagando al pedo estás usando el al pedo te compraste una computadora recara y al pedo me entienden entonces eso también tiene que tener en cuenta porque no es así no más bien no es para que lo tomen porque la sal no la sal tienen que hacer muchos eventos tienen que meterlo en muchas pilas y realmente quieren que les sirva entienden los y mir también aprovechen los y mir ahora que están hoy creo que es el último día después cada jueves sale jueves y viernes están activos y allá y desaparecen así que aprovechen porque con eso es algo común abel bravo loco los bots llegando nos ando en infinidad de juegos que es normal si es normal hoy en día es normal solamente que encontrar una página y bueno que no nos terminen estafando máximo reyes saludos brome más todo de la risa cuando te pones a arnegar con alejo gracias máximo si pasa que a veces me saca de los cabales como cualquier niño normal yo también era jodido al comienzo cuando era peque todo el mundo lo fuimos bueno él también es bastante intenso quiere salir en el canal quiere quiere que juegue fortnite bien estuvimos transmitiendo fortnite también por parte de él porque a él le gusta y bueno también estoy como que nada haciendo pasar momentos me entienden que les iba a decir hoy es la final de chalones yo voy a jugar la sbs pero también voy a estar transmitiendo la final de la semifinal no la transmití pero no es porque voy a dejar de transmitir eboni es bueno y lo vamos a seguir transmitiendo hay gente que quedó con el no que te vas a pasar otro juego no fue una idea una idea de abrirse a nuevas nuevos caminos como todos abrimos caminos a un montón de cosas pero no es bueno y vamos a seguir transmitiendo solamente que es una forma de agarrar y decirle a eboni loco dale mejoren las recompensas porque son malísimas me entienden y bueno si no lo uno no lo hace es como que no se quedan trancas se quedan palanca me tiene pero normal mi compañero gastó mil quinientos dólares y sólo alcanzó a llegar a la cuarta estrella roja bueno por eso les digo que hasta la tercera bueno también depende de si tu compañero es participativo en la sbs en la sbs también te puede sacar un montón de de ares y con eso también te ahorras a ver en mi electra me pide 300 para llegar a la primera estrella roja que raro y si ahí sí está bastante raro porque no te puede pedir 300 para la segunda para la primera estrella roja si en la segunda etapa te está pidiendo 80 me entiendes entonces perdón 100 en la segunda etapa entonces es como igual pasa mi foto y nada y vemos ahí una comparación porque ahora como no puedo cambiar de cuenta no te lo puedo mostrar pero te lo paso ahí en instagram si querés los mejores generales para su nsbs cuales pueden ser todo depende muchachos hay un montón de generales subordinados bastante buenos pero depende de lo que de lo que tengas vos en el castillo de lo que hayas trabajado en tu castillo en tu ciudad todos los castillos tarde o temprano van a ser buenos para todos para todo tipo de tropas pero al comienzo al comienzo al comienzo si no pone plata tiene que enfocarte en una dos cosas como mucho no puedes ir por las cuatro tropas porque es muy difícil ahora si no ponen más o menos plata puede enfocarte en dos cosas a lo mucho antes tres no bien en tres ahí apenitas pero si pones plata de seguro ahí sí enfocarte en tres tampoco a cuatro porque ya es demasiado exagerado pero es como que no puedes estar todavía todo perfecto es muy difícil entonces los generales de sub van en relación a lo que vos tenés en tu ciudad tipo de tropas contra quién sos bueno a quién qué tipo de tropas querés debilitar no puedes enfocarte en debilitar a todas las tropas porque bueno tenés todas las tropas para ir jugando ir defendiéndote ir atacando me entienden solamente tienen pocas opciones entonces ustedes tienen que jugar con esas opciones que tienen no con las que no tienen o los que van a lo que van a tener después no todavía no tienen que fijarse por ejemplo yo la academia actualmente la tengo en 34 para pasarla a 35 necesito casi dos billones de recursos bien estuve gastando un montón de recursos para tropas que ya desbloquee las t14 y recién a este en este evento entonces ahora voy a empezar a subir de poder a lo a los roletes pero no solamente poder recuerden que lo importante siempre es la investigación entonces eso no queda de lado aprovechen los vikingos los vikingos le va a dar un montón de oro yo por ejemplo saqué 533 tenía más tenía más de un billón se me gastó porque se te va muy rápido también los vikingos te dan piedras azules las piedras azules te sirven para investigar entonces niveles más altos en la academia entonces vayan subiendo lo tipo no no se queden con solamente el poder yo nunca tuve tanto poder pero un montón de daño cada vez que ataco o recibo un ataque de alguien y muchas veces de esas ganó todo depende del objetivo también de la persona que me está atacando los mejores generales para eso bueno eso lo respondimos en mi servidor me bueno no lo respondimos pero fue es como que es una respuesta larga tipo no no es una específica en mi servidor 1047 hay un jugador que tiene rolando con las cinco estrellas rojas tiene un poder de 8.5 millones ese general bueno pasamos una foto ahí por instagram una persona que tenía un general de 8.5 es muy probable que los generales lleguen a 8.8 más o menos no más de eso porque esa persona tenía un general de 8.5 5 estrellas rojas un nivel de dragón de nivel 10 cultivación maxeada que más tenía tenía todo en civilización todo en 30 por ciento pero lo que no tenía era la lanza la lanza lo tenía en ares y no lo tenía en civilización entonces por eso no llegó a 8.8 pero yo creo que con uno con uno de civilización llega a frank a ver en mi servidor bueno y si lo leímos hola qué tal siempre veo tus vídeos amigos como estaba locote amigo cómo estás papá madeline hill exacto un saludo ahí a madeline bain morales es cierto para poner la primera estrella roja electra en la etapa 5 pide 300 sangre de ares mira eso es raro eso es raro yo subía electra y me costó a ver no sé si por la actualización lo hayan cambiado pero a mí me costó esa cantidad tipo yo tengo a este en esta cuenta tengo a minamoto tengo que cambiarlo pero la otra cuenta tengo electra y costó costó eso lo que le estoy diciendo ahora no sé si con la actualización con esto de de que todos pueden subir las estrellas estaba estoy mirando está prendida la cámara y bueno bueno me recuerda en él y este chico bueno bueno la cuestión es es que nada electra eso fue muy rando bueno electra es nada ni siquiera me acuerdo que estaba diciendo electra me salió esa cantidad a mí en ese momento el primer día que sacaron la actualización yo le puse las cinco estrellas las cinco estrellas las cinco etapas cinco estrellas está lejos ya me desconfiguró bueno 9 millones el king sin 2 millones el 15 y tiene un general de 9 millones mira bueno 9 millones entonces sería como mucho el máximo el gen maxeado al máximo una pregunta un nivel 25 puede vencer a un nivel 26 si un nivel 25 puede vencer a un nivel 26 a un nivel 27 a un 28 pero a ella le estaría doliendo un poco igual todo depende del contrincante si el contrincante no sabe jugar lo hace papilla tipo hay jugadores k 30 que le han ganado a jugadores k 33 k 34 solamente porque esos jugadores no sabían jugar y los k 30 así me entienden o sea algunos jugadores con muy poco pueden hacer mucho daño también pueden hacer un montón de daño y también pueden ganar defensas o sea es normal que pase eso ahora como yo siempre les mencioné en anteriores vídeos para poder recibir o atacar a alguien siempre es importante tener en cuenta el tema de los generales por ejemplo o si a vos te van a atacar con un general de 5 millones en el muro tenés que tener al menos un general de 4 si tenés más poder que él pero tenés un general de dos millones lastimosamente él te va a ganar te va a partir la madre o puede ser que ganes pero las sufras el 90 por ciento en tu castillo bien y él solamente haya perdido una marcha no más entonces bueno lo mismo para atacar si vos vas a atacar mira tu general si tienes un general de tres millones bien un ejemplo un general de tres millones una marcha de 50 millones bien o 70 y vas a atacar a un jugador que solamente tiene 60 millones se ve inofensivo pero tiene un general en el muro de 5.5 millones te va a ganar bien es normal que te gane siempre tienen que haber una leve muy leve diferencia entre el general atacante y defensiva bien para no sufrir tanto porque si no vas a seguir perdiendo lo mismo pasa cuando uno manda terrestres en un portal por ejemplo no y tenés una investigación medio pelo una un equipamiento medio pelo también mandas todo a un portal terrestres y te atacan con ponerle distancia no llega a pasar pero tierra contra tierra trata con un jugador que tiene un general más alto que el tuyo un general de 5 millones vos tenés te 13 él tiene este 12 y es muy probable que él te gane también bien entonces consideren esos puntos obviamente no vamos a entrar tan tan a detalle pero son cosas que pasan por ejemplo lich kingsin que es un jugador que ya muchos conocemos estuvo tuvo un papel muy importante en las estrellas también con ese general de 9 millones yo tendría que tener al menos un general en el muro de 8 8.5 si tengo un general de 7 me va a hacer no me va a ganar porque seguramente para tener un general de 8 millones en el muro tengo que tener más de 4 billones no me va a ganar pero si me va a sacar un montón de poder tipo más ser un montón de daño y también va a depender mucho de la de la tecnología que tenga el castillo hermano cómo es posible que un k35 tenga buff de 700 por ciento eso yo ya lo había mencionado un k30 tiene buff de 700 por ciento un k31 puede tener un buff de 800 y hay amigos acá en mi servidor que que tienen un k32 bueno recién pasó acá 32 y tiene un bullido casi de 900 900 por ciento y eso depende hay jugadores que saben jugar saben refinar y hay jugadores que no y bueno lastimosamente por no saber refinar entonces tienen un general con un bullido bastante bajo podrán tener el poder de 5 millones pero todo el general mal refinado y mal cultivado entonces es lo mismo que nada kilmer villalba el tilín también juega a eboni no juega no juega a eboni pero le llama mucho la atención cada vez que yo estoy con un al le estoy creando un al alejo se me acerca y me dice tenés una cuenta de de un millón de poder y jordi tiene una cuenta de cuatro millones que es mi otro hermano y él como que se burla tipo yo le digo no esta no es mi cuenta principal es mi al tipo le digo y bueno cosas así entonces suele pasar eso pero ahora no juega supongo que en el futuro jugará josé camilo camaño buff de 700 por ciento y yo estoy en k32 con la academia al día y no alcanzó 600 por ciento mira con la academia solamente puede sacar con un k32 un 500 por ciento 500 y 500 530 pero el resto es todo equipamiento refinamiento diferencias fíjate anda los generales y te vas a dar cuenta a quién tiene mejor porcentaje y ahí vas a sacar los cálculos que que por ahí no te dan luis quiroze mi alianza ya tenemos un k40 el problema es que sus rollis son a altas horas madrugada es coreano porque esa suerte luis igual si estuve estoy esperando amigos estoy esperando a ver si si en algún momento algún momento nuestro amigo gringo ahí a soli que nos sabe en algún momento llega acá 40 porque tiene están sus planes y ya cuando estemos en k40 y lo vamos a estar transmitiendo que le gusta mucho ver en el canal la cuenta en acción entonces la vamos vamos a estar jugando batalla de constantinopla guadamela también mejorando la investigación tecnológica porque no es muy alta tampoco entonces bueno vendió su cuenta al sir philips ahora tiene una cuenta de 7 millones mira bastante bien hacer philips igual hay que ver qué onda el precio pero nunca 30 no creo que le alcance para una cuenta de 7 millones es un montón es una locura pero bueno gente creo que ya les informe más o menos de todo lo que de lo que faltaba no porque estuvimos haciendo un directo hoy a la noche es muy probable que nos volvamos a encontrar en la batalla final de chalones así que nada no olviden dejar su like suscribirse también voy a estar transmitiendo en twitch en twitch solamente voy a estar transmitiendo lo que es juegos al azar bien tengo que transmitir durante siete días seguidos algo así y ahí me pueden encontrar como el bueno no que es tiene una o no me pude poner el bueno porque alguien más lo está usando pero bueno el bueno no y de esa manera me pueden encontrar ahí voy a estar transmitiendo también no sé si la transmisión me la van a poner al final porque me estaba diciendo que querían probar en twitch a ver qué onda pero lo más probable que también transmitemos acá en youtube bien así que bueno a la noche nos vamos a estar viendo saludo del servidor 858 alianza 358 como está jose yazo gracias desde españa gracias jesús hernández a todos los que estuvieron conectados a las cuatro de la tarde por lo general siempre planteamos perdemos más de noche pero bueno hoy se está haciendo temprano porque tengo que ahora prepararme para la sbs se viene una sbs bastante intensa y ya veo que no voy a dormir este fin de semana y más con la transmisión de esta noche así que a otra cosa más gente me está olvidando los recursos ustedes saben que del 20 al 25 tienen descuentos en los recursos bien pero le acabo de agregar algo más a las personas que quieran bueno regalarle algo a sus amigos dentro del servidor que pueden comprar pero sus amigos no recursos bien las opciones son estas y se las repito cualquier cosa me pueden contactar por facebook o por instagram bien tienen 3 billones de recursos a 35 dólares más un regalo a su amigo de solamente 500 millones de recursos después tienen la segunda opción que son 6 billones de recursos en total más un regalo de un billón de recursos a sus amigos eso gratis el precio de 70 y después tienen 12 millones de recursos en total bien a 145 eso es la promoción de descuento más un regalo a su amigo de 2.5 billones de recursos bien así que si ustedes le quieren obsequiar o a las personas que puedan comprar realmente recursos que quieren obsequiar algún amigo bueno le pueden obsequiar eso y yo les voy a estar ahí brindando eso esa cantidad de recursos en sus servidores bien así que bueno y a las personas que me están hablando por facebook y si les sale una respuesta automática gracias por contactar y demás no me sale la opción de quitarlo no al final no lo pude quitar porque eso lo que hace es que como que le clave el visto a la persona entonces hay un montón de mensajes en facebook que se terminan perdiendo bien no es que no quiera contestar sino que me dice gracias y no sé qué y termina como que no me sale la notificación y en instagram se responde más rápido por eso es a la diferencia entre instagram y facebook actualmente y por eso me tardo más en uno que en otro y si está en todos los servidores disponibles ya rasta respondiendo los recursos se hacen cualquier servidor en los últimos servidores suele demorar un poquitito más porque bueno son servidores nuevos es más difícil pero nada eso sería como el rango más económico ahora los que quieren más recursos todavía mucho más elevados bueno esos ya eso no tienen descuento porque eso sí se gasta en paquetes full paquetes así que eso no se puede pilotear vendió su cuenta gracias de españa sol pack 1 desde new york new york cómo estás con new york es new york josé yazo sergio gauna hola pero cómo estás amigo ya rasta buena y respondiendo en todos los servidores si está disponible así que bueno gente gracias por estar acá por apoyar y bueno ahora sí los dejo los tiraban y el toque así que nada vamos a detener